Más de uno puertollano con Virginia Zaldívar. Y estamos de vuelta, es la 1 y 13 minutos de este miércoles 22 de marzo y me acompañan tres mujeres, tres mujeres que son Laura Noguero, muy buenas, Estefanía Sanz, buenos días y bueno, Inés Rivilla, ellas forman parte de Artfem, que queremos saber qué es realmente Artfem, que por una parte está Artfem escénica y por otra Artfem plástica, ¿no? Cuéntame, ¿quién por ejemplo? Ella, ella. Venga, Laura. Bueno, pues Artfem surge el año pasado como una reunión de compañeras de la Facultad de Bellas Artes que deciden juntarse para mostrar su arte, pero no deciden hacerlo solas, sino que buscan a otras mujeres con las que poder montar una exposición. Y bueno, fue un poco una iniciativa de Laura Muñoz Delgado y Estefanía que nos buscaron y bueno, pues entre todas fuimos buscando a otras artistas y en un mes y medio montamos la primera muestra multidisciplinar de mujeres artistas de puertollano. Y la verdad es que sorprende el éxito que tuvimos y la cocina. Una cosa que preparamos con tan poco tiempo y salió súper bien. Inés, eres la comisaria de la exposición, ¿dónde la podemos ver? ¿En qué consiste esa exposición y hasta cuándo? Pues mira, al igual hemos intentado hacerlo lo más parecido al año pasado, la exposición física. Va a ser del 2 al 30 de mayo, todo el mayo, en la conocida biblioteca o centro cultural de puertollano, en la calle Numancia. Y allí pues vamos a intentar traer un montón de artistas, van a ser 20 artistas en total con sus obras de muchas disciplinas, pintura, dibujo, grabado y va a haber cosas muy interesantes al igual que el año pasado. Pues no, no lo podemos perder. Estefanía, cuéntame, porque habéis preparado un programa de actividades que, bueno, habéis empezado ya hace muy poquito, el sábado 18 de marzo. Sí, el sábado pasado, sí. El sábado 18 y esto se mantiene hasta el 12 de mayo. El sábado ya, ¿qué es lo que hicisteis? Pues a ver, el tema de hacer arte en escénica surgió por ampliar un poco, no quedarnos solo en artes plásticas, sino ampliarlo a otro tipo de artes y dar visibilidad a otras artes que tenemos también en puertollano. Entonces, al final hemos decidido, hemos sacado cuatro actuaciones, pero son muy diferentes entre sí. La verdad es que hay bastante variedad. Y nada, el sábado 18 fue la actuación de mantras y versos, que consistía en Nieves cantando, Nieves Risco cantaba mantras y Cristina Díaz Aragón cantaba, recitaba sus versos. Entonces, iban alternándose y fue la verdad que muy original y tuvo bastante afluencia. Fue mucha gente, ¿no? Sí, se llenó prácticamente el salón. Y nada, este domingo tenemos un cuentacuentos porque también hemos pensado en los pequeños. Ah, también actividades infantiles. Sí, sí, fenomenal. Un cuentacuentos de Ana Torres Lara, que es muy conocida, que tiene su empresa 300 alas blancas. Y eso va a ser por la mañana a las 12, el domingo. ¿El domingo 26? ¿Dónde es? En el mismo sitio, son todas en el Salón de Actos. En el Salón de Actos de la antigua Casa de Cultura, lo que es el CEPA Antonio Machado. Sí, el centro de adultos ahora. Estudia de personas adultas. Sí. Y bueno, luego el sábado 1 de abril tenemos el dúo Tacones Rojos Sonoros, que también son muy conocidos, que son Pepa y Javier. Y luego ya, para terminar como broche final, el viernes 12 de mayo pues tenemos un conjunto de alumnos del Conservatorio de Danza, José Granero, que van a interpretar la Casa de Bernarda Alba. Y además va a haber muchas sorpresas. Sí, nos podéis desvelar algunas, que yo soy muy curiosa y nuestros oyentes y telespectadores de IMAX Televisión también. No podemos decir todavía, pero que no se lo pierdan porque va a haber sorpresas. Yo quería profundizar un poquito, por ejemplo, porque la Casa de Bernarda Alba la conocemos y nos podemos hacer una idea de esa representación, cómo va a ser. Pero el dúo Tacones Rojos Sonoros, ¿qué tiene de especial y por qué tiene que ir a verlo la gente? Bueno, pues contactamos con Javier Márquez porque es una persona que con su dúo, tanto Pepa como él, siempre están haciendo actuaciones solidarias y se mueven bastante. Entonces, como era la primera vez que hacíamos esto, la verdad es que no hemos abierto al público, sino que hemos ido tirando de contactos. Y Javier nos está ayudando un montón, nos ha dejado el equipo de sonido para el resto de actuaciones. Y bueno, también queríamos dar un poco de visibilidad a Pepa porque mucha gente conoce a Javier, que es un artista multidisciplinar, se dedica a un montón de cosas, pero Pepa tiene menos visibilidad. Entonces queríamos darle ese impulso a ella y darle a conocer su talento porque ella tiene una voz preciosa, de hecho yo conocí a Pepa durante la cuarentena porque ella salía a su balcón a cantarle a sus vecinos, es increíble, sí, sí, sí. Y ella ha estudiado canto con un cantante lírico, ha trabajado también en varias orquestas, ha estado en varios grupos de coros y danzas aquí de Puerto Llano. Porque es de aquí Pepa. Sí, sí, Pepa es de aquí. Y bueno, pues queríamos también arroparla. La verdad es que todo lo que va detrás de Arfén no es solo el hecho de dar visibilidad y de mostrar tu talento, es el hecho de hacer los contactos, de crear una red de mujeres donde podamos mostrar nuestras obras, nuestro arte, nuestro talento. Ya sea artes plásticas o teatro o poesía, lo que sea, cualquier cosa que sea arte. Sí. Es que las mujeres somos muy talentosas, hay que decirlo porque no será difícil encontrar mujeres que tengan mucho talento. talentosas y muy humildes la mayoría y muchas piensan que lo que hacen no tiene valor y también ese es uno de nuestros objetivos, que salga todo eso que hay que no se atreven a mostrar y que nosotros lo que queremos es que se muestre. Es que muchas veces te encuentras con esas mujeres y dicen, pero si yo no soy una artista, o sea, si yo, sí, sí, eres una artista y te lo tienes que creer. Y eso es lo que, claro. Es uno de los objetivos de nuestro colectivo. Y luego aparte pues que la gente, el público en general, pues que vaya, se divierta, lo pase bien, tanto adultos como los niños con el cuentacuentos. El cuentacuentos que se titula Yo de mayor voy a ser. Entonces, supongo que tratará un poco el tema de las profesiones, de mujeres, ¿no? Ella nos va a contar, Ana nos va a contar varias historias y, bueno, pues habla un poco de la diversidad, de cómo gestionar las emociones y va a estar muy, muy entretenido. La verdad es que, sí, esperamos que venga mucha gente. Hemos pasado a nuestras compañeras mamás el parcel para que difundan. Hombre, claro, claro. Y a través de eso estamos distinto. Ah, bueno, hay que decir que todas las actividades son gratuitas. Sí. También. Todo el mundo que participa, porque en Arfen Escénica participan 19 artistas y todo el mundo que ha colaborado, tanto las artistas de la exposición como en Arfen Escénica, todo el mundo lo está haciendo de manera altruista. Vais de la mano, además, con el Ayuntamiento de Puerto Llano y la Diputación de Ciudad Real en estas actividades, ¿no? A ver, sí, porque son patrocinadores. Sí, ellos nos imprimen los carteles. No, solamente nos imprimen la cartel. Y bueno, y nos dejan la sesión de espacios, sí, obviamente. Pero todo lo estamos haciendo nosotros. Maridos de nuestras compañeras nos están cediendo las luces. Javier, los equipos de sonido. Nosotras somos las que montamos el A3. O sea, nosotras lo guisamos y lo cocinamos. Sí, y un presupuesto, supongo, limitado. Limitadísimo. Cero, pero, que tiene mérito. También sois unas artistas que organizar eventos no es fácil. No, ya, no se me ha dado cuenta. No es fácil y, pues, tienes que estar pendiente de muchas cosas. Y luego en los nervios de que salga bien. Nosotros, mira, estamos también nerviosos porque tenemos el viernes, este viernes, los estados premios de Onda Cero Puerto Llano. Y estamos ya casi a las puertas. Entonces, de hecho, mañana ya estaremos ahí preparando todo. Y el viernes hacemos el programa por la mañana desde la Feria del Ganado de la Cuerda en Almodóvar. Y luego, sí, por la tarde ya a las 8 los premios. Así que, sí, lo de organizar eventos y tiene lo suyo. Lo que pasa es que luego es muy gratificante. Cuando ves que sale bien y que la gente te felicita y todo, pues, dices, es que merece la pena. Ver las caras de la gente merece la pena. Así que, bueno. Y después de esto, ¿tenéis pensadas más actividades o proyectos futuros? Pues, en un principio, de hecho, lo que queremos es que esto sea todos los años. Y cada año ir añadiendo un poquito más. Porque el año pasado solo fue artes plásticas y este año ya hemos agregado artes escénicas. Y el año que viene, pues, ya veremos lo que se nos ocurra, cómo podemos ampliarlo. Pero siempre un poquito más, un poquito más. No crecer de golpe, sino ir creciendo poco a poco y que se vaya afianzando y que la gente vaya conociendo lo que es. Y que, bueno, que llegue a ser un festival. Sí, lo tenemos planteado como un festival de mujeres, pero todavía es muy pronto para crear eso. Pero bueno, que eso. No tenemos recursos todos los mismos. Pero por algo se empieza. Sí, por algo se empieza. Por algo se empieza. Y vuelvo a la exposición, ya que tenemos aquí a Inés. Hay que aprovechar. A Inés, ya te aprovecho, hombre, claro. Háblanos un poquito más de la exposición, que me he quedado con ganas de conocer más. Profundízame en algo que tú crees que hay que destacar de esa exposición. Pues muchas cosas. Por ejemplo, como ha dicho ella, es que estamos yendo poquito a poco, afianzándonos, creciendo. Y sobre todo dar valor a muchas mujeres que están en su casa, hacen cosas súper interesantes. Y ellas mismas no saben que estás haciendo arte. O, por ejemplo, disciplinas que a lo mejor tú dices, es que no las veo en una exposición. Por ejemplo, hay una chica que hace tatuaje. Pues yo personalmente, el anime dice, pero vamos a ver, tus diseños o cualquier cosa. Puedes llevar una exposición. Puedes estar perfectamente expuesto. Y cosas así, otras disciplinas o cosas que no son comunes. Al final es ir, ver, conocer, darte valor. Es muy original porque el año pasado teníamos una variedad de cosas que no se suelen ver. Como dice ella, no se suelen ver en una exposición. Había tapices, había figuras en lana cardada, había mosaico. Eran cosas que no sueles ver. Aparte de pintura, dibujo. Claro, esfera de lo típico. Es una exposición muy original. Es fotografía o pintura, pero esto era más original. Este año vamos a ver también cosas originales. Tenemos, por ejemplo, acuarelas con resinas epósticas. ¿Eso qué es? Es que me lo dices así como si yo lo entendiera. Pues hay unas resinas que dan como una textura así como muy brillante. Y también tenemos cuadros de tinta con jabón y glicerina. Tenemos grabado, como bien ha dicho Inés. Tenemos bastantes cosas curiosas. Y luego esos objetos y esas obras de arte, ¿se pueden adquirir o solo son para la exposición? Se pueden preguntar por ellas. Hay algunas que no están disponibles a ventas o porque ya se han vendido o porque el artista sí prefiere que no. Pero se podría preguntar. Y supongo que algunas de estas artistas es la primera vez que exponen, ¿no? Que para ellas era también importante. Eso también es otro de los objetivos. Este año tenemos más niñas que el año pasado. Sí, el año pasado teníamos dos niñas y este año tenemos cinco. Bueno, entonces seis menores. Menores seis, sí. Entonces, pues ir ampliando también un poco. Desde pequeñas ir... Creando canteras. Sí. Y pues eso, dando valor a esa cualidad artística que ellas van a clase a lo mejor extraescolar de pintura, de lo que sea. Y hacen sus dibujitos y sus cosas y pues eso también se puede exponer. Que seguramente... Y tan ilusionadas. Claro, y a lo mejor luego son futuras artistas. Claro. No, a lo mejor seguro, seguro. Seguro porque si desde... Si tenemos una que está premiadísima. Desde pequeñas empiezan así, pues eso no se sabe dónde va a llegar. Pero lo que hay que hacer es desde pequeñas empoderar eso. Claro. Y destacarlo. Animar, animar que sigan explotando ese talento sin dejar a un lado los estudios. No, claro, claro. Pero que sigan haciendo ese tipo de cosas. Bueno, pues si queréis decir algo más o animar a nuestros espectadores y oyentes a que vayan a estas actividades. Invitarles a venir a ver las actividades, sobre todo las actuaciones. Tenemos toda la información en Instagram. Nuestro Instagram es puertoyano.arfem. Sí. Y luego el correo es puertoyano.arfem. Espérate, puertoyano.arfem.arfem.com Es que le estaba leyendo al revés. Lo estaba leyendo complicado. Mira, enseñadlo aquí a esta cámara. Para que lo vean todos el cartel desde sus casas a través de imágenes. Aquí tendremos toda la información. Si alguien está interesado en venir, que nos escriba. Y todas las actuaciones son gratuitas. Todas. Hay que ir. Hay que ir que está muy bien esta labor que hacéis. Mira, súbele un poquito más. Para que se vea bien y los que nos están escuchando y no lo pueden ver, esto lo vamos a subir, esta entrevista íntegra, a nuestro canal de YouTube de IMAX Televisión. Así que, chicas, muchísimas gracias. A ti. Mucha suerte. Gracias. Muchas gracias. Y estaremos ahí pendientes, ¿eh? Gracias. 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 Gracias por ver el video.